El senorrio surge de la necesidad de dignificar y sensibilizar sobre la importancia que tienen los cabreros en la Sierra de Gredos. Nos encontramos a la falda de estas montañas, en un pequeño pueblo del norte de Extremadura llamado Villanueva de la Vera. Nuestra identidad ha estado y está marcada por una cultura ligada a la sierra, aprovechando sus recursos naturales para el desarrollo económico. Este desarrollo económico tradicionalmente ha estado marcado por la agricultura del pimiento y la ganadería de la cabra. La cabra verata, que es la raza autóctona de nuestra zona, está en peligro de extinción. El cabrero también lo está. En las últimas décadas se ha percibido un descenso exponencial del número de ganaderías en extensivo en nuestra sierra, con todo lo que esto conlleva. Un empobrecimiento del sector, pérdida cultural, pero también crisis ecológica, ya que las cabras con sus cabreros cumplían una función esencial, educar al monte, prevenir incendios y asegurar una regeneración sostenible del suelo y del paisaje. Esta disminución, este descenso en el número de ganaderías, es razón de una falta de apoyo administrativo y de los problemas con los que estos ganaderos se encuentran, ya que amenaza la supervivencia de su actividad y no favorecen el emprendimiento. También se debe a una tendencia social contemporánea que no favorece el relevo generacional. Así que, claro, nos preguntamos por qué ser cabrero y qué es ser cabrero. El MOOC, del que hablaba Diego, nos dio un impulso para dar respuesta a estos desafíos. No solo para recordar, para hacer memoria de lo que un día fueron los cabreros, sino para favorecer la creación de una comunidad que trabaje de forma activa para una mejora de su situación a largo plazo. En primer lugar, lanzamos una convocatoria de proyectos con la premisa de que fueran encaminados a esta sensibilización y dignificación. Después de una fuerte mediación en el pueblo, contamos con un jurado intergeneracional y representativo de distintas asociaciones culturales y vinculadas al mundo de la cabra y seleccionamos cuatro proyectos. Resonante, partía de la importancia de la piel de cabra para la fabricación de instrumentos musicales de percusión y al final se ha traducido en un sainete teatralizado y musicalizado que muestra esta cultura vernácula musical ligada a la cabra. Camila pretende sentar las bases para la creación de una majada comunitaria en la sierra con la función principal de prevención de incendios forestales, pero también con una segunda función socioeducativa enfocada a los colegios. Ayuda al cabrero es una gincana interactiva que permite a la vez visitar el casco antiguo de Villanueva y los más pequeños que puedan aprender de esta vida, de las cabras, los cabreros y lo que significa para nosotros. Por último, Quienes eran ellas está trabajando en la realización de un documental sobre la mujer cabrera que muchas veces ha estado olvidada y sigue estando olvidada en la cultura general. Tras la convocatoria de proyectos lanzamos una convocatoria a colaboradores y nos encontramos con un grupo de gente muy diverso, heterogénea, intergeneracional, multidisciplinar que se está mencionando mucho, del pueblo, pero también lo más interesante es que se animó gente de otros lugares como Cáceres, Madrid o la Sierra de Guadarrama, cada uno con sus experiencias y sus referencias. Además, hemos contado con personas que han ido observando los avances del laboratorio desde fuera, se han enganchado y se han convertido en colaboradores como uno más. Además, esto ha aportado una riqueza tremenda a los cuatro proyectos. Los talleres de producción se han complementado con actividades paralelas, como una charla al amor de una lumbre virtual en la que escuchábamos experiencias y preocupaciones de dos cabreros que acudieron, o un conversatorio online con otros dos laboratorios que están sucediendo simultáneamente, uno en el Courel, en Lugo, y otro en Villablino, en la provincia de León. Mañana tendremos la presentación final de este proceso de trabajo, de lo que ha sido este proceso de trabajo, que no es más que otro hito, ya que nuestra intención es continuar desarrollando estos proyectos simplemente porque pensamos que es una necesidad para nuestro hábitat y es algo que debemos cuidar. Solo me queda agradecer a mi equipo, a María, a Adrián, a Iris, a todos los participantes en el taller, al Ayuntamiento y a la Diputación de Cáceres por su colaboración y a todos vosotros que me estáis escuchando esta tarde. Muchísimas gracias.